...como yo le llego toda la mañana mirando a los dedos. Mire, yo quisiera hacer una pregunta, pero si me quiere mirar, por favor, se lo pido. Quiero que me metes en la cara. Mire, yo soy accionista formoso. Resulta que le iba a hacer una pregunta. Me gustaría que me dijera qué perfil tenemos que tener para las personas que hemos invitado a la vinculación. Ignorante de grado. Le digo, yo llevo 40 años en la misma empresa que es la suya y 26 años en la misma subursal. El señor presidente estaba aquí, nos ha engañado totalmente. Mi marido enfermo, el señor que nos dio las preferencias, por favor, se lo pido que me mire la cara. Se lo ruego, porque yo estoy mirando. Y se lo ruego, usted me la dice. Usted diga a mí, si tú hablas con las personas del banco, y tú dices que ese dinero que tú no querías meter, también es ese sitio. Y tú dices que ese dinero que tiene para la enfermedad es tu marido. Y no hay peligro, no hay peligro, no hay peligro, no hay peligro, no. Me he quedado sin dinero. Ese señor no sabía que mi marido estaba en el ferro, no lo necesitaba para cuidarle. Solicito el arbitraje, por confiar también un poquito en ustedes. Y me lo han delegado. Usted dígame a mí qué perfil tenemos que tener. El perfil que antes teníamos un dinero y ya no tenemos nada. Yo cobro 600 euros por la enfermedad de mi marido. Usted dígame a mí si con eso podemos vivir. Tú dices ese dinero, como lo mismo que yo, tenemos 300.000 personas aquí. El tal humoral que ustedes han hecho, ustedes no lo saben, el tal humoral. Cada día estamos peor. Y yo al final de mes no puedo llegar al final de mes. Me queda ustedes un minuto. Sí, sí, me va a sobrar menos un minuto. Yo lo que quiero es que ustedes tengan un poquito de justicia. Y lo mismo que ir a un botón para acoger a los preferentistas, a las personas ahorradoras, trabajadoras, que hemos trabajado, que no hemos ido de viaje, que no hemos ido en un aparte para agarrar un dinero, para cuidar a nuestros enfermos. Simplemente le pueden acercar al botón y se evitaron tantas familias, tantas tonterías que están haciendo aquí. Y a todos los preferentistas obligados que nos devuelvan.